La Carta Partida Quiero pasearme en tus calles, quiero sentirme en tus prados y contemplar tus bellezas. La Carta Partida Por una vida de paz, rumbo a La Carta Partida Quiero sentirme en tus prados y contemplar tus bellezas. La Carta Partida Por una vida de paz, rumbo a La Carta Partida La Carta Partida La Carta Partida La Carta Partida